Señores, hoy venimos con la Constitución en la mano porque en El Salvador se continúa aplicando la justicia para aquellas personas, bueno, para aquellas personas que saquearon el país, para aquellas personas que se quieren burlar de la ley, para aquellas personas que creen todavía que El Salvador sigue gobernado por el partido Arena y por el partido o por el partido FMLN. Es decir, los que creen que El Salvador todavía es un potrero. Así es que en el programa de hoy vamos a hablar de juicios, vamos a hablar de nuevos dirigentes del FMLN que han sido enviados a juicio por enriquecimiento ilícito, entre otros temas. Bueno, bienvenidos, bienvenidos a Romeo Lemus News y comenzamos con las informaciones. Ahora, las noticias desde Los Ángeles con Romeo Lemus. ¿Con qué vamos a comenzar? Bueno, hay disculpen, vamos a comenzar con un comercial. Vean, señores, si ustedes quieren leer las noticias, las novelas de El Faro, bueno, El Faro está en ofertón. El Faro está a 3.75 la suscripción si ustedes quieren suscribirse, dicen ellos, para hacer periodismo investigativo profesional, para continuar haciendo periodismo en contra del presidente de la República, Nayib Bukele, porque todo lo que publica El Faro, sinceramente, todo tiene que ver con el presidente de la República, Nayib Bukele. Es una gran obsesión, como diríamos, ¿no? Es una gran obsesión la que tienen los del Faro con el presidente de la República, Nayib Bukele. El 90% de las publicaciones, de verdad, del Faro, tienen que ver con pandillas, Nayib Bukele, Nayib Bukele, pandillas. Pandillas, Nayib Bukele, Nayib Bukele, pandillas. Es verdad, ustedes pueden revisar sinceramente las publicaciones, pero miren, la verdad es que yo puse esto, que están viendo ahí en pantalla por una razón. Es que tras el anuncio que hacen ellos, pues tras el ofertón que hacen, el jefe de la bancada de Nuevas Ideas, Christian Guevara, le dice de la siguiente manera. Mira, permítame un momento, permítame que ya no veo. Ya no hay para él, así, ya no hay para él. Y les pone un perico. ¿Adivinen qué? Les pone, ¿no? Les dice. Les pone un perico. Y yo les pregunto, yo sinceramente no entiendo esta onda. Y les pregunto, ¿qué a los muchachos del Faro les gustan los pericos? O sea, pues, compraban pericos, quizás de la ganancia, ¿no? De su sueldo, compraban pericos. Porque, ahí está, miren, el jefe de fracción dice, ya no hay para, y les pone un periquito. Me pregunto eso porque ustedes ya saben, a algunas personas les gustan las mascotas, les gustan los conejos, los perritos, los gatos. Algunos prefieren loros, otros prefieren iguanas, gustos raros. Así es que por eso digo, pregunto a los muchachos del Faro, les gustaban los pericos. Hablando de otros temas, señores, quiero contarles que este muchacho que está en pantalla es el acusado de haberle dado muerte a su tío, al exalcalde del puerto de la Libertad del Partido Arena. Entre areneros no se quieren. Este muchacho fue llevado a los tribunales y cuando salió de los tribunales dijo, no, pues es que miren, me están aplicando el régimen de excepción. O sea que quizás es pandillero también. No, yo se pregunto, porque solo a los pandilleros se le está aplicando el régimen de excepción. Pero dijo que es inocente, sinceramente, ¿no? Vamos a escuchar qué es lo que dijo, pues, cuando salió de los tribunales. Dice que a mí me han tenido 17 días detenido por el delito inventado de resistencia. No he podido ver abogados, no he podido ver a mi familia. Se me ha tratado con el régimen de excepción, pero nunca cometí ningún delito. Yo he confiado plenamente en las autoridades. Claro, yo tengo plena fe en que la justicia y las pruebas se van, en base a eso nos vamos a ir. Una justicia verdadera y plena, que no se manipulen los medios de comunicación, que no se haga un show. Demasiado tarde, señores, para arrepentirse. Señores, y quien se va a arrepentir también quizás es Lorena Peña, porque la Corte Suprema de Justicia acaba de mandar a juicio a la exdiputada del Partido Frente Farabundo Martí por enriquecimiento ilícito. Después de haber hecho todas las indagaciones, pues, la Corte Suprema de Justicia vio todas las declaraciones de probidad de Lorena Peña y dijo, aquí hay algo raro, y entonces ordena que se envíe a juicio a Lorena Peña. Hay que recordar que Lorena Peña encabezó la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, señores, que drenó millones de dólares a ONGs de fachada. Por ahí creo que viene la cosa. Pero bien, no solo es Lorena Peña. También, también, la Fiscalía General de la República, oigan ustedes, una demanda civil en contra de Medardo González, exsecretario general del Partido Frente Farabundo Martí. Aplausos, por favor. Al FMLN le están poniendo la lápida. No, más bien, perdón, voy a corregir. El FMLN se está poniendo la última piedra de la lápida. El último lagrillo, si usted quiere. Ellos mismos. No vayan a decir, no es que es una persecución política, es la Fiscalía General de la República. No, ustedes mismos. La demanda obedece a información recibida a la unidad de corrupción de la Corte Suprema de Justicia en Pleno de el análisis de las declaraciones patrimoniales cuando él fungió como diputado propietario de la Asamblea Legislativa por el Departamento de San Salvador, por el partido político FMLN durante los periodos comprendidos del 1 de mayo de 2012 al 30 de abril de 2015. En la lista de corruptos figuran una treintena de políticos que llegaron al poder bajo las banderas de arena y FMLN, con un sinfín de promesas a la población. Pero al final, nada se cumplió. Lo que sí hicieron fue incrementar sus patrimonios, y algunos sin justificación. Por ejemplo, los expresidentes de la República, Mauricio Funes, y Elías Antonio Saca, en sus administraciones sustrajeron millones de dólares y entregaron dádivas, comprando una supuesta gobernabilidad. Mismo caso sucedió bajo la última administración del FMLN. Su expresidente, Salvador Sánchez Serén, y varios de sus funcionarios, se lucraron del dinero de los salvadoreños. La mayoría de estos están tras las rejas a la espera de un veredicto. Por ejemplo, Violeta Mengíbar, exministra de Salud, Juan Ramón Carlos Enrique Cáceres Chávez, exministro de Hacienda, Calixto Mejía, exviceministro de Trabajo, Hugo Alexander Flores Hidalgo, exviceministro de Agricultura y Ganadería, y Erlinda Handal Vega, exministra de Tecnología. Mientras que otros exfuncionarios huyen de la justicia. También en la lista de los procesados por enriquecimiento ilícito figura el expresidente de la Asamblea Legislativa, Cifrido Reyes, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Agustín García, y el exfiscal general de la República, Luis Martínez. Recientemente también se conoció que el actual diputado de Arena, Alberto Romero, enfrenta juicio por este mismo delito. La Corte Suprema de Justicia estudió cada uno de los casos presentados por la sección de probidad y determinó enviarlos a un proceso judicial al no justificar sus incrementos patrimoniales. Es importante recordarles, y creo que este es un elemento que no tenemos que perder de vista, que el próximo lunes se presenta justamente un informe de la Comisión de ONGs de Fachada. Los diputados de la bancada Cian han hablado sobre este tema y han reiterado de cuánto es el monto que se drenó a través de estas comisiones. No había dinero, porque ahí se iba, era como un chorrito que le hicieron, iba saliendo a dónde, a dónde estos señores, a todos los partidos de ellos, y claro, decían, no, es que el Estado salvadoreño es muy pobre, claro, pero cómo no va a ser pobre si ellos lo empobrecieron con ese tipo de mecanismos, y otros, porque la corrupción fue lo que los caracterizó. Claro, y tenían leyes además que después de un tiempo ya se salvó, se salvó. Cuánto fue a parar al bolsillo, a la cartera privada de la exdiputada del partido Arena, Milena Calderón de Escalón, a los bolsillos de la exdiputada del FMLN, Lorena Peña, y de todos aquellos, pues, que tenían conexiones oscuras, que tenían el negocio con la Comisión de Hacienda y de la Asamblea Legislativa, era la caja chica, más bien, era la caja grande, hombre, de las ONGs de Fachada. Por eso es que hay una campaña de denuncia contra el presidente de la República, Nayib Bukele, orquestada por mi izquierda. En Latinoamérica. Y por los detractores del presidente de la República. Para que se distraiga la atención respecto a estos juicios que vienen en El Salvador. Para que nadie se dé cuenta. Para que los medios de comunicación vayan aliados de la oposición. Pues le den volumen a eso, y no le den volumen a estos juicios que está iniciando la Fiscalía General de la República. Pero las voces a nivel internacional van en volumen en favor del presidente de la República, Nayib Bukele. Y algunos que creían que en El Salvador había una dictadura, ahora se están dando cuenta que los están engañando a través de los medios de comunicación. Escuchen a esta española que primero decía, miren, yo sinceramente creía que en El Salvador había una dictadura, pero ustedes me han abierto los ojos. Es cierto que vosotros y vosotras me habéis dado un punto de vista completamente diferente, me habéis dicho cómo el gobierno está actuando de verdad contra la delincuencia, que se ha visto un incremento de la seguridad, redadas que realmente están funcionando y que vosotros y vosotras os sentís más seguros. Y cuando eso está pasando, también hay que contarlo, hay que ponerlo en evidencia. Yo criticaba el hecho de que se haga un vídeo tratando a persona como si fuera ganado. También es cierto que vosotros y vosotras me habéis dicho cómo esas personas en El Salvador no tienen respeto por nada que la delincuencia, el asesinato, el traficar, el terrorismo que ejercen sobre la población civil, sobre las personas respetables, sobre las personas que cumplen con sus derechos, que van a trabajar todos los días, que no le hacen daño a nadie, pues que es muy peligroso. Y que desde Europa tenemos una visión muy diferente de lo que pasa en las sociedades como las latinoamericanas, donde los niveles de inseguridad son mucho más altos. Y tenéis razón. El orgullo deben de tener los salvadoreños de decir que son de El Salvador. Yo hoy mismo me voy a ordenar una camiseta de El Salvador que no la tenía. Estoy con ese presidente de El Salvador que me saco el sombrero. Dios mío, ¿lo podemos clonar a ese hombre? ¿Será posible clonarlo? Estamos así, mire, a un pasito, que los detractores de El Salvador, que algunos detractores de El Salvador se rindan ante el presidente de la República, Nayib Bukele. Cada vez son menos los que andan gritando en contra del presidente. Se están quedando los mismos de siempre que andan circulando en los mismos medios de comunicación como Ronald Umaña, como Miguel Fortín Magaña. Es un grupito. Mire, con esto le digo todo. Mire qué bonita esa foto que está al fondo. Con esto le digo todo. Vea cómo algunas voces del Partido Arena se están quedando calladas por una simple y sencilla razón que yo ya lo he dicho. Es que los patronos, los patrocinadores de estos vocíferos del Partido Arena ya les dijeron que se callen. Porque he dicho yo que la empresa privada, la gran empresa privada, está apoyando al presidente de la República, Nayib Bukele. ¿Saben por qué? Porque se benefician. Porque este gobierno es el único que ha sido capaz de detener las extorsiones y los vehículos distribuidores de su mercadería. Ya no son renteados. Van tranquilos a las colonias a repartir, a dejar el producto a la tienda. Eso les beneficia. Por lo tanto, mandan a callar a estos bocones. Lo que están viendo ahí, señores, es una fotografía, un encuentro entre Mel Zelaya, asesor de la presidencia de Honduras, y el presidente Nayib Bukele. Mel Zelaya es asesor de la presidencia de Honduras, es decir, de Xiomara Castro. Xiomara Castro es la esposa de Mel Zelaya. Y Xiomara Castro, al mismo tiempo, es la presidenta, digo, de Honduras. Mire qué bonita la cosa. El negocio que de familia. Pero bueno, miren, de todas formas es importante la visita de Mel Zelaya porque vino a decirle el presidente de la república, Nayib Bukele, que vaya a Honduras. Que por favor visite Honduras. O sea, los hondureños. Ese pueblo se va a volver loco cuando vaya el presidente de la república, Nayib Bukele. Va a ser una fiesta nacional. No sé si el presidente al final va a aceptar la invitación. Pero mire qué bonito. ¿Sabe por qué? Porque se supone que Xiomara Castro es un gobierno de izquierda. ¿Y los del FMLN qué tienen que decir? Mel Zelaya, un gobierno de izquierda, viene a invitar a Nayib Bukele. Y mire, pues, hasta se tomaron una foto en donde está el presidente de la república y su padre, Mel Zelaya, y el asesor que andaba con él. Es decir, quien acompañaba a Mel Zelaya. Qué buen hombre, que reconozcan. Tal vez esto hace que los dundos del FMLN y los de la oposición, incluyendo el partido Arena, sepan realmente lo que tienen en El Salvador. Muy bien, vamos a despedirnos de ustedes. Muchas gracias por haber estado con su servidor, señores. Les recuerdo que mañana tendremos un programa en vivo entre la una y la una y media. Más bien, entre la una y las dos de la tarde, porque, pues, si de repente uno, ¿no? Como que no pega mucho con la hora. Entre la una y las dos de la tarde estaremos haciendo un programa en vivo a través de YouTube. Es todo. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para estar bien informado. Y recuerda buscarme en las redes sociales como Romeo Lemus News. Gracias. 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 Gracias.